Mi nombre es Carmen Ramona Velázquez de Salazar, nací en Boca de Río La Viga, en el año 41, el 29 de abril. Mi niñez fue muy difícil porque no me mandaron a la escuela, empecé a trabajar desde muy pequeña, con una tía, la ayudé a levantar toda su familia, desde temprana edad aprendí a lavar, planchar, cocinar montada en una piedra con leña, pilaba el maíz, lo lavaba, lo molía, vendía las arepas, buscaba el agua en los pozos, lavábamos en los pozos, íbamos a lavar a la presa, a la presa grande, a la presa chiquita, a helato, iba a lavar helato, a esas bateas de ropa helato a lavar, y cargar el agua, buscar la leña por el monte, íbamos a los cerros abocaleñas, todo eso. Después, me venía, me vine para acá, y en el, ya, ya era más mayor de edad y en el 60, me casé, tuve mi marido, y de ahí nacieron 5 hijos. Pero todo, aquí, mientras estuve aquí, todo era trabajar de esa manera, nosotros no teníamos nada, todos teníamos que buscarlo, cargar agua en los pozos, ir a las gabarras, buscar agua, a Boca del Río, di a cargar agua, a las cantarillas que habían en Boca del Río, en el barrio Caracas, en el medio del pueblo, en La Viga. ¿Y el trabajo de un día? Sí, un día. Ibamos a buscar agua al jive del Manglillo, iba yo a buscar agua en mi cabeza, junto con Elina, era mi compañera, Elina Valerio, era mi compañera. Bueno, y así me hice. Después, me casé, tuve mi familia, y seguí en mi misma tarea hasta estos momentos, que ya voy a cumplir 78 años, el 29 de abril, y todavía es mi tarea que me gusta, todavía tengo la obligación de mis hijos, de todos mis hijos. Lo de nosotros, yo, por ejemplo, era que si íbamos para los montes, llegábamos a esos ríos, agarramos esos vejucos y comenzamos, esa era la profesión que teníamos, tirarnos, como unos chinchoros en los vejucos y caíamos en los tierreros, esos eran los vejucos a saltar. Pero yo no tuve cosas así de, mira, que me encantaba ir a los rezos, a jugar, que todos esos juegos que se hacían, si era verdad, porque eso sí me gustaba a mí toda mi vida, y todavía soy vieja, y no dejo un rezo donde no voy, a donde pueda ir. Bueno, pero de eso de, y los muchachos, una vez que se entusiasmaron, por ejemplo, ahí iba a ver mi hijo, se entusiasmaron, agarraron el parque, lo quitaron, cuando pusieron este parque, el primer parquecito ahí, los quitaron los corotos de ahí, y los fueron a poner frente a la blanca, los llevaron para la policía. Una vez venían del liceo de Boca del Río, y venían hablando de las muchachas, toda la tripulación de muchachos de ese tiempo, los mandaron, los demandaron y nos llevaron a nosotras las May, porque venían hablando de una muchachita, de una muchacha de aquí. Esas fueron las cosas de que, pero los hijos míos nunca, por ejemplo, yo de los míos respondo, por ejemplo, Iber, yo no tengo quejas de Iber, de nada. Y entonces, una vez salí, encontré Iber con la cabeza para abajo, en la foto donde estaba así. Cuando yo llegué, me gorobí loca peleando, pero mira mujer, quédate tranquila, que nosotros lo pusimos así para que él descansara la mano. Desgraciado como la iba a descansar si ustedes lo quisieron, lo que pusieron en el cuadro de cabeza. Y esas fueron las fotos Iber. Y no dejaban mardas que no me hacían, cosas que no me hacían aquí entre la casa esos muchachos. Y me volteaban los muebles. Me volteaban los muebles. Un día salí y encontré la mesa, el comedor, puesta así. Y nos dejaron fotos de mis hijitos que no me buscaron, me las pusieron. Y unos candelarios con unas velas prendidas. Tú puedes creerte, con los santos puestos ahí, tanto que tuvieras levantaba yo. Ay, eso fue otra. Tú sabes que aquí se lo pasaban como perros todo ese poco de muchachos. Entonces vinieron y yo fui a cumpleaños. Vino Maricucha y me trajo una tortita. Ay, me estaba maricucha mi tortita. Siempre ya me la venían, traían a los muchachos que me quisieron verme tocar y me cantar. Y me traen mi torta. Entonces aparecieron ellos con una tremenda torta. Pero qué belleza de torta, bonita. Yo, cuando yo vi esa torta que ellos trajeron a mí, no me dio una enfermedad, no sé cómo sería, pero yo sentí como algo en el corazón. Porque yo decía que yo peleaba mucho con ellos por lo que ellos me hacían. Pero entonces sentí que sí me apreciaban de verdad, porque en ese momento me venían a traerme esa torta y era porque de verdad me tenían buena voluntad. Entonces me cantan el cumpleaños con la de Isver. Entonces vamos a cantarla con la que traen los muchachos. Ay, me encantan. Bueno, ellos se quedaron toditos. Barito, Yorro, Mandito, Jorgito, toditos esos. Se quedaron como así cuando las perras están en el borotaje, tú ves los perros echados así toditos allá. Pero echados en el piso hacia allá. Ellos están esperando el momento. Cuando me cantan mi cumpleaños, Isver con su cuatro y todo. Y yo no sé nada, con ganas de llorar cuando yo vi eso. Y viene Maricullao y yo voy a picar la torta y le meten el cuchillo a la torta. ¡Ay! Esta torta es de harina. Cuando me dicen... Y estaba Juan Carlos también. Cuando ven que es harina, yo no dejé, no voy a decirte, pero no dejé lo que no les dije. Dilo de él. Dilo de él. No, porque son groserías. Y después otro día yo estaba acá en Martina y era en diciembre. Entonces llegó Juan Carlos. Mira Carmen, ¿qué pasó papá? Te traje un regalo. Ah, ¿qué regalo sería, mamá? Ah, ya lo tienes en la nevera. Ay, qué bueno. Te traje un pancito de jamón, me dijo, eh. Yo me vine emocionada buscando mi pancito de jamón. Cuando yo agarré el pan, que lo abrí, era un pan de jabón. Era jabón lo que estaba relleno. Viste que me hacían unas cosas que era para yo matarlos, pero yo siempre los dejaba tranquilos. Y caí. Ahí yo era, bueno, caía con ellos porque todo el tiempo ellos vivían metidos como perros aquí. Ellos cambiaron conmigo después a raíz de la muerte de Fidel. De ahí, porque ya yo no fui la misma, pues. Ya yo no fui la misma y ellos cambiaron ahí. Cuando ya se murió mi hijo, todo cambió. Numero. fingerprints. Ya yo no estoy en cuenta. baht Digital. Establez. Está enfocadas. Establez. microfone. Arregillo. 忘�. Establez. N Ut End. Establez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.